El piso tiene 124 metros cuadrados construidos, unos 92 útiles. Esta es la cocina, es bastante grande. Como ven, está bien conservada. El mobiliario es de madera de haya. El baño, son unos 4 metros y medio. El acabado es en baldosa, cerámica y mármol. Así el vide es de chorrito. Me encantan, son geniales. Este es el dormitorio principal. Pueden mirar lo que quieran. Pueden mirar lo que quieran. Este es muro de carga, no se puede tocar.